¡Tito! ¿Qué? Yo no aguanto más. Maripaz y Valentino son enamorados. Aquí los secretos. ¿Qué es esto? Otro de la bebé en ropa de baño. ¿Y en esa pose? Tarde o temprano se descubre. ¿Viste mi OnlyFlan? Sí, lo vi. Y también tu papá. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.